Una balada, a madera comienzo a danzar Y paso a venir a más linda Con mejor así, que no me sea cuala Así no se me falla Ay, ay, chuti pedo Me risa, me risa Así no se me mata Ay, chuti pedo Ay, 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 chuti pedo Mosa, moza Así no se me mata Ay, chuti pedo Ay, ay, chuti pedo Me risa, me risa Así no se me mata Ay, chuti pedo Ay, ay, chuti pedo Ay, ay, chuti pedo